¿Qué es el carnaval? Que ya se fortalezca la ruta del carnaval y podamos atraer muchos turistas que generan puestos de empleo. Ya vamos a ir trabajando para que el siguiente año con más tiempo podamos articular un mayor esfuerzo y de esa manera promover esta fiesta turística que va a traer bastante economía a nuestra provincia. Bueno, participemos en el carnaval y el día central vamos a estar ahí ensuciándonos un poco también, así que los esperamos. Gracias.